Mamá, mamá traviesa No me dejé llevar, yo me dejé llevar Yo me dejé llevar Yo me dejé llevar Y dije párense Y dije párense Que vamos a gozar hasta el amanecer Y me hacía unos pases de mujer traviesa Se quitaba en mi cintura y meñaba las caderas Se repaba por mi cuerpo como un amaromé Y con luzura y firme se aguantaba esa fiera Y me hacía unos pases de mujer traviesa Se quitaba en mi cintura y meñaba las caderas Se repaba por mi cuerpo como un amaromé Y con luzura y firme se aguantaba esa fiera Se aguantaba esa fiera Se aguantaba esa fiera DJ Halloween Nasa el cerro Ingeniero, cantero Y Nelson el patrullero Y me olvidé, me olvidé Y me olvidé, me olvidé La mamá estaba más buena Y yo me enamoré Dijo que ella me quedé Y dije párense Y dije párense Que vamos a gozar hasta el amanecer Que vamos a bailar hasta el amanecer Y me hacía unos pases de mujer traviesa Se quitaba en mi cintura y meñaba las caderas Se repaba por mi cuerpo como un amaromé Y con luzura y firme se aguantaba esa fiera Y me hacía unos pases de mujer traviesa Se quitaba en mi cintura y meñaba las caderas Se repaba por mi cuerpo como un amaromé Y con luzura y firme se aguantaba esa fiera Y ella se aguantaba esa fiera Y ella se aguantaba esa fiera Y a mí me coquetea Se balancea Me dice papi en el oído Llévame pa' donde ser Luce bella y atractiva Que mi corazón golpea, golpea, golpea Y me olvidé Y me olvidé La mamá estaba más buena La mamá estaba más buena Y dije párense Y dije párense Que vamos a gozar hasta el amanecer Que vamos a bailar hasta el amanecer Y ella a mí me coquetea Se balancea Me dice papi en el oído Llévame pa' donde ser Luce bella y atractiva Que mi corazón golpea, golpea, golpea Se me pega ilumina Y yo con pena con la otra lea Y ella a mí me coquetea Se balancea Me dice papi en el oído Llévame pa' donde ser Luce bella y atractiva Que mi corazón golpea, golpea, golpea Se me pega ilumina Y yo con pena con la otra lea Gracias.